En Cunduacán se invertirán 4 millones de pesos en la remodelación del Parque Manuel Sánchez Marmol. Cunduacán, Tabasco, a 24 de junio de 2015. Teófilo Bando, Ixochit y Melgar sostuvieron reunión con colonos de la cabecera municipal con la finalidad de dar a conocer, explicar y anunciar el proyecto de obra y remodelación del parquecito como es conocido dicho espacio físico, debido a la historia de este y la antigüedad con que cuenta, y que a la fecha, está en total deterioro de sus estructuras y por eso requiere de su remodelación, razón por el cual se dieron cita cerca de 100 personas aledañas a este recinto, con la finalidad de conocer el planteamiento de Bando Sánchez Ixochit y Melgar, y algunos funcionarios del ayuntamiento, y que a modo de consenso se llevara la determinación de su remodelación. Ahí, acordaron la integración de un comité que servirá para que se encargue de dar seguimiento y vigilancia a la construcción y la entrega de dicha obra. Entre otros acuerdos se consideró la elaboración de una solicitud dirigida al cabildo municipal por parte del comité, solicitándole vigilancia policiaca para que sea resguardado el orden permanente en este parque. De igual manera solicitaron personal para la limpieza por parte del ayuntamiento, dentro del proyecto se tiene considerado llevar a cabo el cierre de la calle, que divide y conecta dicho parque con los juegos infantiles, se hará la colocación de dos placas, una de Manuel Sánchez Mármol y la otra para que sirva de distingo de la cancha de basquetbol del popular parquecito, remodelación de bancas, colocación de nuevas luminarias, y para el cuidado del medio ambiente se acordó reemplazar árboles viejos por unos nuevos. Todos estos trabajos se realizarán con una inversión de 4 millones de pesos y habiendo dado comienzo este 23 de junio se pretende entregarlo a finales del mes de octubre. Es un honor estar con ustedes, que conocen la problemática de este parque con la determinación de dar un toque más moderno a este recinto, sin trastocar su originalidad, y que les ha servido durante mucho tiempo para su sano esparcimiento, y que sobre todo, es un lugar que se ha caracterizado por ser muy querido por los pobladores de este sitio, también porque es un emblema para todo la Atenas de la Chontalpa, porque está situado dentro del barrio Santiago, como se le denomina y del cual se compone dicha demarcación territorial, concluyó el alcalde Teófilo Obando Sánchez.